¡Muy buenas! Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez, hoy con este temazo de Sabina, que seguro que en cualquier fiesta seremos el alma si lo tocamos, lo cantará todo el mundo con nosotros. Hacemos lo de siempre, una demo y después vemos los acordes, cómo tocar la intro, acordes para voces femeninas, la mano derecha y qué sé yo, pues un montón de cosas. Venga, que no me enrollo. No lo he hecho durar, me dijo que duran dos veces de hielo en un guichón de robo, en vez de fingir, me encuentro a echar una copa de celos, me dio por reír, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Tenía razón, mis amantes, en eso de que antes, el malo era yo, con decepción. Y esta vez yo quería quedarla a querer, y ella no, así que se fue, así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Y regresé a la maldición de cajón sin su ropa, a la petición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa banda delfino la harina, bailando la cuenta, dejando sin alma, me pierde la calma con la cocaína. Volviéndome a loco, volviéndome a loco, derrochando la bolsa y la vida, y fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no abotear con toda esa manía, para no asediarla con mi antología, de esa mana fría y escoba vacía. Para no comprarla con mi sugería, y ser el pancoche que va en romería, y con la cocavía de Santo Roche. Bueno, pues vamos a ver la intro, que seguro que, bueno, pues es muy conocida y muy característica. Entonces, os pongo aquí los tabs, vamos a verlos poco a poco, y lo único que tienen estos es que tienen la especie de capuchita esta verde, que lo que significa es, bueno, martillear, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo leemos? Sería, ¿no? 12, 12 y el tercer 12. Pego a la cuerda, solo pego una vez, y la empalmo con la 1, con el 10. Lo que hago es soltar este dedo. Fijaos que lo tengo pisado. Tengo también pisado el 10. Es importante que piséis contra la cuerda del dedo, y casi, como si la quisiéramos tocar con este propio dedo. Fijaros que no toco nada y hago... Vale, entonces sería... 13, ¿vale? Entonces quedaría... Y aquí... Pego una vez y piso... Lo mismo... Y ahora pasaríamos a la siguiente, que sería... Otra vez, martillo... Y ya tengo la intro. Vale. Una alternativa que os pongo y os propongo para acabarla, en vez de hacer el... Que esa es la intro, ¿vale? Pero a veces en el directo yo creo que le hacen con doble cuerda, que sería... ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? Pues sería como os pongo aquí... Y tocando esas dos cuerdas. Y... Esa sería la intro. No tiene más lo único que... Si nos vamos a mitad de la canción, hace una especie de punteillo también, que os lo pongo aquí. Que sería el... Que eso es cuando tenían razón. Y ya está, que sería 9, 10, 11, 12... 8, 9, 10, 11... Y volveríamos... Nada, vamos a ver los acordes del tema. Bueno, pues vamos a ver los acordes del tema y vamos a empezar por los acordes que acompañarían a la intro, a la intro, a la del... Que si estamos con dos guitarras, pues nos valen. Si estamos con una guitarra, tendremos que elegir o hacer el punteo o hacer los acordes. Pero bueno, yo os los digo, ¿vale? Entonces, los acordes que acompañarían serían... La... La menor... La menor... Mi menor... Mi mayor... Fa sostenido menor... Si... Si... Mi... Mi... Si... Vale. Detalle. El si séptima lo podéis hacer así... O lo podéis hacer así. Dos posiciones para el mismo acorde, ¿vale? Si estamos en Fa sostenido menor, pues nos cae muy cómodo bajar estos dos, ya que tenemos la cejilla, y si no, pues ponemos este. El que más cómodos venga. Y ya entraríamos a cantar, que sería lo nuestro duro. Mi... Mi... Lo que duran dos veces en Mi disminuido... En un whiskyón de Fa sostenido menor... En vez de si séptima... Vale. Otro Kit Kat. El Mi disminuido lo podemos hacer así... O lo podemos hacer así... Mismo acorde, ¿vale? Mismo acorde. Dos posiciones distintas para tocarlo. Eso sí, estar atentos... Elegid la que queráis, la que más cómodo os haga... Pero no toquéis las cuerdas que os pongo con el aspa roja, porque esas no pertenecerían al acorde, ¿vale? Y seguiríamos cantando... de esto échame una copa... De Si... Me dio por Mi... De pronto me Mi... 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 Mi séptima... A las puertas de La Mayor... Me dejo un neceser con Mi... Do séptima... Fa sostenido... Si... Mi... Esta caída tiene un poco más de complejidad, digamos, de cambio de acorde porque vamos muy rápido... Tendríamos que ensayarla quizás, ¿no? Vale, y ya pasaríamos a repetir acordes todo el rato Y regresé Y se repetirían ya, no veríamos ningún acorde nuevo Así que os valdrían con estos que os he dado Y con la partitura que tenéis en musicatulado.com ¿Vale? O sea, la descargáis de ahí Y ya con eso podéis seguir Y esto espero que se pueda seguir Lo que os digo siempre Si tenemos una voz femenina Pues claro, este tono probablemente se nos quede bajo ¿Vale? Entonces tenemos varias alternativas O ponernos una cejilla y tocarla con estos acordes pero más arriba O tocarla con otros acordes Es decir, transportar la canción Yo os propongo este tono recomendado En do mayor, yo creo que sería bien para mujeres ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vais a musicatulado, os descargáis la partitura Y donde veáis en musicatulado un mi Lo tacháis Si os lo imprimís Y ponéis un do Donde veis un mi séptima, ponéis un do séptima En este caso os puede venir bien también para los chicos Porque si os ponéis una cejilla en el cuarto traste El do es un tono más cómodo que mi Porque tiene menos cejillas Entonces, podríais tocarla En do mayor Y esto sería un mi Lo nuestro duro Lo que dorando peces de hielo En un vision de dos En vez de fingir Puede echar una copa de celos Lo dio por reír ¿Vale? Y esos serían los acordes que podríais tocarla en voz femenina O en voz masculina Para concejillo en el cuarto traste Espero que me haya explicado Así que nada, vamos a ver el ritmo Que sería la parte que nos queda de ver del tema Venga, vamos allá Bueno, pues vamos a ver el ritmo del tema El ritmo del tema En este, como en todos Lo digo en todos los vídeos Pero no me canso de decirlo Yo os doy una base Una base con la que podríamos tocar el tema El ritmo, digamos, de rumba que le corresponde O el ritmo que le corresponde a este tema Pero ese ritmo Lo que luego nosotros hacemos es Una vez que tenemos interiorizado ese ritmo Lo vamos cambiando Le vamos aportando pequeños detalles Que hacen que la canción suene distinta Que hacen nuestra el tema ¿Vale? Pero dicho esto Vamos a ver qué ritmo Podríamos coger matriz Para que a partir de ahí Trabajáramos el tema Sería un ritmo Os doy dos alternativas ¿Vale? Alternativa esta Donde os pongo la flecha así como Con una raya Una raya rara Pues eso es que Hacemos esto ¿Cómo se hace esto? Bloqueando con la palma de la mano Tácate ¿Vale? Entonces fijaros Y esto es cuando estamos solo con una guitarra Porque digamos que intentamos suplir un poco con esto El sonido de un Un sonido de percusión Por decirlo de alguna forma Que no tenemos Porque estamos solos con una guitarra ¿No? Entonces sería algo así Fijaros Un golpecito suave Paro Hacia arriba suave Paro Y hacia arriba Y vuelvo Lo nuestro Lo nuestro duró Lo que duran dos veces de hielo En un whisky o cerro En vez de fingir Ves que con esto nos vale para hacer el tema Una pequeña variante a esto Incorporadle si queréis otro golpe Fijaros Que le meto una flechita más Sería En vez de hacer Pa Pa Hago Pa 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 ¿Vale? Sería metiéndole esta nueva flecha Y con este ritmo nos valdría para todo el tema Para todo el tema, excepto en Yo os recomiendo dos momentos donde no lo haríamos En la intro, si la vais a acompañar, pues no me estéis metiéndome ya desde el Se podría hacer, pero a mí me suena demasiado rumbero, ¿no? Entonces, si alguien está haciendo así Yo le haría pa-pa-pa-na-pa-pa-un Le dejaría caer los acordes ¡Na-na-na-na-na-na-na-na! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y ahí le empezaríamos el ritmo cuando empezamos a cantar Y luego hay otro momento que efectivamente no nos encaja este ritmo Que es cuando hacemos ahí tenemos que hacer pum-pa-pa-pa cortando, porque no nos da tiempo a meter el ritmo entero por el compás, ¿no? Entonces sería Pronto me vi como un perro de nadie agarrando a la puerta de cielo, pa, tu pata pa Me dejó ser con agravio, la miel o labio, y volveríamos Y escarcha en el pelo Y volveríamos otra vez al ritmo original, y pues con esto yo creo que hemos visto el tema entero Tiene miguilla, así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y haber ayudado, pues eso, este poquillo Si tenéis a bien, pues le podéis dar me gusta o suscribiros al Facebook, al Youtube o a todas estas cosas que me salen por aquí que me exceden, pero que cuando os suscribís, pues me mola mucho verlo. Venga ¡Hasta luego!